Mírame ¿Quién sabe a dónde llegaré? Tómame No hay sueño ¿Ya dónde caer? Ven Llévame Del dolor Que está oscuro Y aún no oigo tu voz Solo Quiero respirarte Que la noche Me va a matar Ven Tómame Que el mundo se Y no Mis pies Llévame Llévame Que huyándome Quiero esconder Ven 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 Llévame Del dolor Que está oscuro Y no oigo tu voz Solo Solo Quiero respirarte Que la noche Me va a matar Dame un beso Algo Que me haga al fin Regresar No Seguir No El El Bueno ¿Qué hay más? Un poco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me voy a ayudar. ¿Qué no se puede hacer? ¿Lo than pan o que me da? Te lo que me quedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!